... Siete, perdón, ocho de la mañana, diecinueve minutos, todavía ando por las siete. Ocho de la mañana, diecinueve minutos, se realizó ayer aquí en Tildó, con participación del Ministerio del Interior, una mesa indígena. Se organizó, donde tuvieron la oportunidad de conversar un poco sobre la situación que están viviendo hoy los pueblos indígenas aquí en el departamento y sobre todo lo que están solicitando también donde se unen a la problemática que sucede en un territorio como el nuestro. Hay algunos que están retornando a sus casas, a sus caseríos, pero hay otros que están todavía como desplazados a raíz de todos los hechos que se han presentado. Aquí estuvo Horacio Guerrero, director de los indígenas, de Asuntos Indígenas, del Ministerio del Interior y también estuvo el senador Evelis Andradez. Como ustedes pueden ver, ahí estuvieron tocando algunos temas importantes y el canal RTV pues ha estado allí haciendo presencia y conociendo por parte de ellos el propósito de esta reunión que se realizó aquí en Tildó. Vamos a escuchar entonces lo que ha dicho Horacio Guerrero, el senador Evelis Andradez. Doctor, bienvenido, coméntenos, ¿qué genera este tipo de encuentros y qué se busca que finalmente se produzca con los mismos? Muy bien, muchas gracias. Un saludo especial a todas las personas del Chocó, tanto de los pueblos indígenas como las comunidades negras, afrocolombianas. Estamos en este momento aquí en Quibdó, en las instalaciones del SENA, adelantando una sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas. Esta es la instancia donde el gobierno colombiano y las instituciones del Estado a nivel nacional, a nivel regional y local, con las autoridades indígenas de los territorios y las organizaciones concertan medidas de protección urgente para buscar que la vida de las autoridades, de los dirigentes y el territorio sea protegido frente a las violaciones de los derechos humanos. Esas violaciones a los derechos humanos en el tema de las comunidades indígenas han venido siendo reiterativas en el departamento del Chocó. Hoy la preocupación que más se ha manifestado por parte de los representantes y las mismas comunidades de base en el tema de los indígenas, ¿cuál es? Sí, realmente el Chocó es una de las regiones afectada de manera grave en los derechos humanos de los pueblos indígenas debido a muchas circunstancias o a muchos elementos. Lo primero tiene que ver con la crisis socioeconómica que se vive en el departamento, también con que algunas áreas donde antiguamente ocupaban las FARC hoy están siendo deshabitadas por ellos y ocupadas por otros actores al margen de la ley. Y tercero, una acumulación histórica de reivindicaciones y reclamos de las autoridades que de alguna manera no han sido atendidas y esto generó esta crisis, entre otros factores. La Comisión de Derechos Humanos lo que busca es analizar los casos más graves de derechos humanos, tomar medidas urgentes para proteger la vida, tomar medidas de mediano plazo para proteger las comunidades y los territorios y buscar salidas de fondo a la problemática integral. Hoy el municipio de Riosucio está tomado por parte de las comunidades indígenas el tema de la alcaldía, la fiscalía y otras entidades territoriales. ¿Se reclaman ellos la presencia del Estado para un tema del desminado el cual ya ha dejado como víctima a un miembro de las comunidades indígenas del Ministerio? ¿Qué se va a hacer y cómo se mira este panorama? Bueno, desde el Ministerio estamos coordinando como entidad rectora de la política para pueblos indígenas con las diferentes entidades del Estado, en especial con DAIMA, con la unidad de protección y con las demás entidades oficiales, una acción urgente e integral para atender la problemática no sólo de Riosucio, sino de todas las comunidades del Departamento del Chocó. ¿Cuándo se harán los seguimientos de lo que hoy se concreta aquí? ¿Se harán nuevas mesas de acercamientos o mesas de verificación del cumplimiento de los acuerdos? Bueno, esta comisión tiene capacidad de decisión, toma decisiones urgentes, aquí están las entidades, está Fiscalía, Procuraduría, Ministerio del Interior, está el programa Antiminas de la Presidencia, está la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia y las demás entidades, toma decisiones urgentes para proteger la vida, también toma decisiones de corto plazo que se van haciendo seguimiento de manera permanente. O sea, la idea es que baje el nivel de afectaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Doctor, muchas gracias. Con todo el gusto. Doctor Liceveli, hoy, ¿cómo se observa la preocupación que se manifiesta por parte de las comunidades indígenas en torno a la violación de derechos humanos? Grave. Tenemos una situación de presencia de grupos armados, autodefensas, gaitanistas, de ELN, en la mayoría de los territorios indígenas, que afecta su autonomía, afecta su integridad física y cultural. Tenemos una realidad que es la siembra de minas antipersonales en la gran mayoría de los territorios. Y por todas esas vulneraciones, hoy está sesionando aquí en Quindó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, con presencia de la delegación de varios ministerios, congresistas y las organizaciones indígenas a nivel nacional, para evaluar la situación y tomar algunas medidas, acordar algunas medidas a implementar para prevenir y atender la situación y la crisis humanitaria que están viviendo los indígenas del Chocó. ¿Esa atención contempla el priorizar en algunos casos puntuales, como es el caso de Riosucio y también lo que se viene presentando hacia el lado de Risaralda, con límites en el departamento del Chocó? Sí, tenemos información que ha habido presencia, incursión de paramilitares o de autodefensas aquí en la carretera Quindó-Pereira, en el día de ayer, en Riosucio hay una movilización de afros, indígenas y campesinos, exigiendo protección, exigiendo que haya un compromiso para que le exijan al ELN no seguir sembrando minas, hacer el desminado y de otro lado, pues, proteger la vida de las comunidades que están en riesgo. Su presencia en el Senado de la República ha sido muy importante para reclamar precisamente por esos derechos y el cumplimiento en materia de garantizar los mismos a las comunidades indígenas. La veeduría y todo el seguimiento que usted va a realizar para que efectivamente lo que hoy se pacta aquí sea así como va a ser. Sí, hacemos todo el esfuerzo y siempre estamos haciendo seguimiento. Tenemos que decir que se firman muchos acuerdos, pero como aquí el mismo Chocó sabe, en el marco del paro cívico firmaron muchos acuerdos y no se cumplen. Eso mismo le pasa a las organizaciones indígenas. Tienen que estarse movilizando permanentemente para exigir sus derechos. Y el llamado que yo hago tanto a indígenas, afros, campesinos y a todo el pueblo chocuano es a organizarse, a que nos organicemos y mantengamos unidos siempre reclamando nuestros derechos. Precisamente en el próximo paro del 10 de mayo se espera que la comunidad indígena participe de manera masiva y contundente, como lo ha venido haciendo. ¿Algunos acuerdos o algunas soluciones que se le den a las situaciones anómalas que se vienen presentando hoy aquí pueden incidir para que la presión de la comunidad indígena del 10 no sea tan fuerte? No, yo creo que es un problema de diálogo y de pedagogía. Creo que hay que hacer un acercamiento entre el comité y las organizaciones indígenas para encontrar unos puntos de coincidencia y respaldar. Creo que ahí ha faltado un diálogo mucho más creativo para que los indígenas se sumen masivamente. No vi casi esa presencia en la anterior y es necesario desarrollar un diálogo allí para apoyar el paro. Y vamos a ver, vamos a conversar eso con los compañeros para que evalúen y definan si presentan su respaldo, pero esa no es la decisión mía, no me corresponde, es una decisión que corresponde a las organizaciones. Senador, muchas gracias. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.